El subsecretario de Producción y Desarrollo Económico de San Martín, el amigo Pascual Sacomano. Hola Pascualito, ¿cómo va? Hola Eduardo, buen día, ¿cómo estás vos? Bien, acá está César. Estoy junto a César acá, ¿cómo va? Hola César, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Vos sabés que nos hemos tomado vacaciones alternativamente, pero ahora nos tocó laburar juntos, no queda otra. Me parece muy bien que en ese último tramo estén a fondo ahí los dos trabajando, muy bien. Último tramo, usted lo dijo, ¿qué tenés para mañana? Contame la actividad de mañana. Bueno, mirá, mañana ahí convocamos a todos los empresarios, pymes, emprendedores, trabajadores, inclusive también invitamos a algunos gremios. Un conversatorio ahí que estamos armando en el renovado Parque Yrigoyen, ahí en el Zoom del parque, que hace poquitos días inauguró Fernando junto a Gabriel Catopodis, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto a nuestro candidato a presidente, Sergio Massa. Y la idea es plantearnos hacia adelante qué San Martín queremos, por supuesto, mirándolo desde nuestro ámbito, que es la industria, el desarrollo económico de nuestro distrito. Así que bueno, un poco de eso se trata la actividad de mañana. Bueno, la verdad que Zayad seguramente va a hablar de la situación de la economía, va a hacer su particular análisis de lo que está pasando, lo que podría pasar a futuro. Tenemos una frase de la semana de Patricia Bullrich, una frase del momento, que es que quería entrar al Banco Central para mostrar con una cámara que casi no hay reservas, y es una burrada más porque se sabe que las reservas o no son asientos contables, ¿no? Entonces, vas a ver que mañana van a estar hablando de esto, van a estar hablando del 2001, claramente me parece que va a interesar la voz de Zayad. Yo creo que sí, por supuesto, porque es un reconocido economista y periodista que tiene clara la situación de la Argentina, la historia de la Argentina. Inclusive lo tiene más claro que la candidata o la precandidata a presidente que tiene el espacio de juntos, ¿no? De juntos por el cambio, porque no solamente dice que va a entrar al Banco Central a afirmar que no hay reservas, cuando todo el mundo sabe, en la actualidad, por la tecnología y por todo, que eso no existe, que eso no es así, que no se guardan los dólares en un depósito del Banco Central, con lo cual nadie va a poder ir a afirmar nada, pero no solamente eso. Habló de blindaje, volvió a hablar del blindaje. El blindaje fue lo que produjo en el 2001 la catástrofe en la Argentina que terminó con el gobierno de la Rúa yéndose en helicóptero, y con lo que ya todos conocemos sucedió en la plaza ese día. Con lo cual, digo, no solamente es volver al pasado reciente, nos quieren llevar al 2001. Es una cosa realmente increíble, pero nosotros como industriales, como pymes, como emprendedores, además de todo eso, lo que queremos contarle a nuestros colegas es que están diciendo que van a hacer lo mismo que hicieron, además del 2001, hace cuatro años, que cerraron más de 25.000 pymes. O sea, es dramático para nuestro sector volver a una política neoliberal de ese estilo. Con lo cual, seguramente de lo que vamos a hablar mañana es de lo que no tenemos que hacer, y le vamos a pedir a nuestros compañeros emprendedores y empresarios que voten en defensa propia, que voten pensando que no podemos volver atrás, que no podemos volver a eso, y que no podemos correr el riesgo de cerrar otra vez 20.000 pymes, que eso en San Martín va a ser una catástrofe, seguro. Pascual, decime si es verdad o no. ¿Te incorporaste de manera personal o en representación del sector pyme a la mesa más a presidente? Exactamente. Sí, sí, así es. La verdad que para mí es una alegría enorme en lo personal, pero esto no es un logro personal, esto es un logro de la mesa empresaria política, esto es un logro de la conducción de Gabriel Catupodi, nuestro precandidato intendente y actor intendente de Fernando Moreira. Es un logro colectivo, un logro del conjunto, que me hayan convocado a la primera reunión de la mesa pyme nacional más a presidente, que eso fue la semana pasada, y éramos unos 40 más o menos industriales de toda la provincia de Buenos Aires, inclusive del país, había gente del Chaco, había gente de Formosa, de Mendoza, de Salta, digo, nada, una alegría, un orgullo. ¿Quién coordina esa mesa desde el...? Esa mesa la coordina del sector nuestro, de las pymes industriales, Marcelo Fernández, de Sejera. Ah, sí, el titular de Sejera. Exactamente. Marcelo Fernández. Sí. Exactamente. Bien. Y bueno, el día de la reunión participó Darío Encioli, de la mesa, del armado, y bueno, así que nada, ya te digo, con este conjunto de empresarios, lanzando esta mesa nacional más a presidente para poder acompañarlo a Sergio, en lo que nos está planteando, y porque tenemos claro que es el norte, tenemos claro que la única condición que se pueda desarrollar la industria nacional, por supuesto, es con Sergio. Bien. Pascual, entonces, ¿a qué hora es el evento mañana? El evento mañana es a las 18 horas. 18 horas, perfecto. Ahí va a estar la noticia web, justamente, para acompañar la charla de Sayad con Moreira y la gente de la MEP. Te mando un saludo grande, ¿eh? Porque va a ser muy importante para nosotros que nos acompañen y que podamos difundir esto para que llegue a más sanmartinenses y que podamos ganar en agosto y, por supuesto, en octubre, para que Fernando Moreira sea nuestro próximo intendente. Gracias, Eduardo. Quedó dicho. Abrazo grande. Abrazo, gracias. Chau, chau. Ci hay 25...